Noche de discusión histórica, noche donde estamos sacando debajo de la alfombra temas escondidos, vetados o simplemente olvidados por el oficialismo. Antes del corte, Jorge Baradín nos contaba sobre una mujer valiente, una mujer que fue una de las primeras y una de las pocas que defendió la causa indígena, la causa mapuche. Y justamente hoy se cumplen 70 años de ese premio Nobel. Hablamos de Gabriela Mistral. Sí, hay que... una de las cosas que más rabia me da es cuando convierten a la Gabriela Mistral en una viejecita autora de rondas infantiles. Cuando se desactiva este personaje, que es parte también de las formas de operar del status quo, de una forma de operar de esta búsqueda de estabilidad. Esta mujer, esta mujer chilena, fue una ferviente defensora de los derechos civiles. Buscaba el voto universal. Fue una ferviente defensora y luchadora social denunciando los abusos, la pobreza y la miseria en la que vivían muchos chilenos de la época. Fue una feminista en su momento, en un momento que era impensable. Fue una mujer con una crítica frente al Estado, una crítica frente al poder y frente al poder económico en particular y en particular contra el capitalismo. Es súper fuerte y dura. Sus textos de orden social son crudísimos y poderosos. Entonces me da mucha rabia que la hayan desactivado. Este personaje clave para nuestra cultura haya sido desactivado y convertido en una cantante de rondas infantiles, en una compositora. Gabriela Mistral es una mujer que se enfrentó en su momento a Harry Truman en una reunión, presidente de Estados Unidos, y le dice, oiga, ¿por qué tienen puesto un dictador en Costa Rica? Oiga, ¿por qué usted la plata no la invierte en ayudar a los indígenas de este continente que están en la miseria? Una mujer tremendamente valiente. Hashtag Baradit NMB. La historia desconocida de Gabriela Mistral. Jorge Baradit, ¿qué mejor excusa de estos 70 años del premio Nobel para poder mostrarla en su justa dimensión? ¿Quién fue la poetisa? Gabriela Mistral, una cabra chica, fea, de un pueblo perdido, precioso, Montegrande, en el límite entre el desierto y el sector más sureño de este país. Gabriela Mistral, que dejó sus estudios, ella es completamente autodidacta, ella fue electa en algún momento por la Liga de las Naciones para trabajar en proyectos, y la Liga de las Naciones era la ONU, ¿no? Antes. Y esta mujer ni siquiera había completado su educación escolar, una mujer que desde chica sufrió por ser mujer, sufrió discriminación. En algún momento, en 1907, cuando ella quiso entrar a la escuela normal para ser profesora, porque ella ya había ejercido la profesión, pero de manera amatera. En un momento en que en Chile se podía, el que quería, el que tenía ciertas aptitudes, podía ser profesor en escuelas rurales. Pero cuando quiso entrar a la normal, fue bloqueada. Y fue bloqueada por un, digámoslo, por un cura de la época que no estaba de acuerdo con los artículos que ella publicaba sobre libertades civiles, sobre los problemas que sufría la mujer en general. Una mujer que fue ninguneada en este país, que todo el mundo sabe que primero tuvo que, bueno, tuvo que abandonar el país en un momento. Cuando regresó, regresó ya con el premio Nobel bajo el brazo. Y se demoraron seis años. Después de que el mundo entero la reconociera como la gran poetisa que es, en 1945, se demoraron cinco años en Chile en darle el Premio Nacional de Literatura. Así de tarado. Por supuesto. Un premio que parecía ridículo en torno a lo que ya había sucedido. Su regreso fue muy bonito. Fíjate que Chile tiene una sensibilidad con sus poetas bien especial, con sus grandes poetas. Ella regresó en barco. Hay una historia muy linda en Arica. Ella venía enferma, con diabetes, con problemas de descompensación. Y se estaciona el vapor, un vapor muy lujoso que la traía, en la bahía, en Arica. Y ella no puede bajar porque está enferma. Y los pescadores arman sus barcos, sus barquitos, sus lanchas con flores, con banderas. Y la sorprenden en la mañana rodeando el barco. Y se suben, sin permiso formal ni nada, a saludar, apretando, dice un relato, apretando sus sombreros para saludar a la poetisa. Uno de ellos le dice, yo he leído sus poemas. Y le balbucea el piececito de niño, se empiezan a acercar también barcos y lanchones. Y se arma una especie de ciudad en torno al vapor, con niños en las cubiertas. Hay una pareja que le baila cueca, le tiran flores. Es de una belleza alucinante. El cariño que le tuvo Chile en esos últimos años de vida, en su última visita a la Gabriela Mistral, fue muy bonito. No así la oficialidad, no así el reconocimiento general. Hay un momento, cuando ella es invitada, creo que en 1922, es invitada a México, en el parlamento chileno. Es invitada a México a ayudar a la revolución educacional mexicana. Ella se va a México invitada a hacer una reforma educacional completa. Hasta el día de hoy en México la recuerdan con un tremendo cariño. Hay decenas, cientos de escuelas que habrían administrado en México. No tantas como acá, incluso. Y en el Congreso chileno, cuando Pedro Aguirre Cerda, el gran, quizá uno de los mejores presidentes de la historia de Chile, Pedro Aguirre Cerda, la propone, una de las declaraciones de nuestro Congreso es ¿Y por qué mandan a una campesina, habiendo tanta dama ilustrada en nuestro país? Ese tipo de cuestiones tuvo que enfrentar una mujer que, además de ser pobre, además de no ser muy agraciada físicamente, además de ser lesbiana, además de haberse atrevido a tener una posición política y social frente a los problemas de este país, tuvo que enfrentar.